Estamos de vuelta en la casa del béisbol de Luis Rodríguez Trevé con otro contenido de nuevo en el parque de los Marlins, el Long Depot Park. Hoy nos llevamos el otro giveaway. Vinimos a ver a Rona Lacuña y a Emanuel Rivera el pulpo, los dos caballetes en el terreno. Ya vine el viernes, tuve el privilegio de estar en el PNC Club, comida, bebidas, postres. Tuve el privilegio de estar viendo el VIP, la práctica de bateo de los Marlins antes del juego, Luis Arrae, Prellán de la Cruz, cómo estaban trabajando en el T, cuáles eran sus approach. Pero hoy, otra vez, como viene el viernes, solamente vengo a ver a la cuña y al pulpo, así que pendiente a todo el contenido de ellos aquí en el Ríos Rodríguez Trevé. Lo dije en el primer video, uno siempre tiene hambre. Ahora sí, la acción del juego, el abusador en el terreno. Seguimos la acción del abusador, Rona. Lo estamos diciendo en el contenido, el mejor line-up de la grande liga. Los bravos de Atlanta. Los bravos de Atlanta. Los bravos de Atlanta. Vamos a ver el line-up en la grande liga. So here is Ozuna, longest current hitting streak in the game. He's hit safely in the last 12 games. Ozuna smokes this to center. And it is off the wall. He's only going to get a single out of it because he hit it so hard and it came right back to Jazz Chisholm. That feels like highway robbery. De La Cruz hitting .333 over his last six games. As Brian De La Cruz hits one high and deep out toward left center field. This one is back and this one is tied. Brian De La Cruz with a solo home run. Skip talking last night after the game about the consistency that Brian De La Cruz has had. He's hit a lot of hard hit balls. This one finds its way out of the ballpark. He has been steady. Entra el pulpo a defender la tercera base. Jesus Lozardo will pitch to Adam Duvall who collected a sack fly in the second. He hits another one well. This decision may go. Goodbye. Adam Duvall just missed a homer in the second. He got all of it here in the fourth. And it's 4-1 Atlanta. Got just enough to get it out. And for the Braves, their second home run in their last now 45 innings if you can believe that. One down for Michael O'Hare. ¡Gracias! Así está el ambiente en el parque ahora mismo, mucha gente para ver a Ozuna, de los muchachos de los Brave, representación latinoamericana, muchos venezolanos, colombianos en la casa, así que seguimos. Les voy a coger un momento en el video para pedirles que se suscriban, que le den like al contenido, que lo compartan, porque somos los más duros en la casa del béisbol, Luis Rodríguez TV, déjate llevar el posca, no paramos de venir a los juegos, somos Grandes Ligas. El pulpo a la caja de bateo, de todos lados estamos pendientes a ti. Vamos, vamos arriba, vamos arriba. Gordon, aquí. There's a swing and a fly ball, hit deep to right field, Acuna's going back, doesn't have enough, at the wall, this is gone! Nick Gordon unloads on a slider from Dylan Lee, the Marlins have their first lead, 7-5. And just like that, Gordon comes up huge again. Y saliendo del bullpen, el gran Joe Jiménez, hacer el trabajo en la Loma por los Atlanta Braves. Los Bravos pierden por una, necesitan parar el Rally de los Marlins. Joe Jiménez gana el duelo entre el pulpo. El campeón, el de los Marlins haído el 0. Jijo Jiménez! Jijo Jiménez! Jijo Jiménez! Ahora, la segunda parte de la Número 1, José Alvarez. ¡Míralo! ¡Míralo! De esa manera se acabó el partido, los Bravos se robaron eso, al final del juego Marcelo no es un abusador, pero logramos ver al Pulpo, logramos ver a Joe Jiménez, vimos a Acuña, vimos a todos los caballos aquí en Elvir Rodríguez TV. Suscríbete, dale like, comparte el contenido y pendiente a lo que viene que estamos rompiendo.